Este es un viaje por la campiña cordobesa a través de los sentidos, explorar sabores, conocer secretos gastronómicos, armonías únicas, todo ello arropado por los inconfundibles vinos de Bodegas Robles. Es momento de vamos a llevarnos bien y a disfrutar. Bodegas Robles, el sabor de lo auténtico. Esta feria refrescate con la burbuja natural de la uva PX de Robles. Sabor y diversión se combinan a la perfección con el espumoso de Robles. Porque siempre es buen momento de celebrar, hazlo con Robles. Esta feria del santo de Montilla brinda con lo auténtico. El sabor del espumoso de Bodegas Robles. Vamos a llevarnos bien y a disfrutar. Hola Ana, pues vamos a llevarnos bien con Bodegas Robles y con nuestra magnífica gastronomía que tenemos aquí en Andalucía y en la campiña sur cordobesa. Y hoy nos hemos venido a probar esas cervecerías, esas tapitas de bar que nos gustan a nosotros, a los cordobeses, a los andaluces. Como nos gusta un poquito de calle, ¿verdad? Claro que sí. Así que nos hemos venido a la cervecería Bordons, en Montilla, en la avenida de la Constitución 17, en el pasaje. Y aquí estamos disfrutando, que yo ya estoy viendo por ahí unos montaditos, unas tapitas, porque nos encantan los montaditos, pero hay muchas variedades y muchas formas de hacerlo. Y además muchas formas de disfrutarlo. Y lo vamos a disfrutar de una manera diferente, como siempre le pasa a Bodegas Robles, que quiere romper con todo. Y bueno, yo creo que lo importante ahora mismo es que tú y yo, que estamos aquí en la barra del bar del Bordons, nos metamos directamente en la cocina. Vamos directo a esa cocina y le pasamos el mando a Ángela, que es aquí la artista, la que tiene esas manos magníficas y nos prepara esas tapas y esos montaditos, que nos quita, vamos, todo el ansio de todo el día cuando llegamos descansados, ese montadito del Bordons y a dormir ya súper relajado. Muy buenas, Ángela. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos de mitad de semana y nada, a enseñaros las cositas que tenemos por aquí. Bueno, como decía Ana, estamos muy acostumbrados a irnos de bares, a esas tapas. ¿Qué es lo que más te suelen pedir? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que más te suele pedir el cliente? Pues la verdad que ahora con el verano, pues algo más fresquito, algo más ligero, pues también nos piden cositas como para la gente más joven, patatas bravas, ensaladillas de gambas que les gustan mucho. Ay, Ana, qué rico está eso, ¿verdad? De que a estas horas ya yo no digo nada. Pero sobre todo a este tiempo con el calorín que hace, el salpicón es fundamental, pero vamos, siempre sí. Y eso es precisamente lo que has preparado hoy, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues cuéntanos para la gente que a lo mejor no lo conozca, que yo creo que sí, pero bueno, que aquí estamos para aprender. Y a lo mejor hay algunas personas que lo hacen de una manera y otras de otra. ¿Cómo se hace aquí en mi bordo? Pues nosotros cogemos productos de aquí de Montilla. ¿Qué importante es eso? Elaboramos, lavamos la verdura, ¿vale? Cogemos el tomate, pimiento y cebolla fresca. Lo troceamos todo muy pequeñito. Y aparte de eso, cogemos langostino crudo, lo cocemos, cocemos pescada, ¿vale? Sin piel y sin espina. Cuando ya está todo preparado, lo ponemos en un bol, lo alineamos, le echamos su aceite de oliva, su vinagre y su sal. Lo movemos y lo dejamos enfriar unas buenas horitas para que esté fresquito y entre mejor. Y luego ya tiene una puntualización al finalizar para el emplatado, ¿no? Que es lo que viste, ese salpicón de bordo. Y después le echamos una gotita de aceite de oliva, que es tan bueno de Montilla y nada. La importancia de dar, pues, esa principal, bueno, ser protagonistas a nuestros productos de aquí. La verdad que nosotros intentamos utilizar productos de Montilla. La verdad. Es verdad que siempre, ¿no? En las secciones que hemos venido haciendo, damos mucha importancia a utilizar el producto de cercanía. Es decir, tenemos ya no solo los maravillosos vinos de Roble, los vinos de Montilla, y también alimentos, el tomate de Montilla, cómo está ese tomate en verano picadito, fresquito. Y es verdad que hay que apostar, no hay que apostar por lo nuestro y por el producto de cercanía, que tenemos aquí y nos apoyemos todos juntos, ¿no? Entre todos. Además, es una cosa que tenéis en común, que hasta ahora, todos los sitios a los que hemos ido, gracias a Bodegas en Robles, todos apostaban por lo mismo, por esa ayuda, ¿no? Entre unos y otros, que siempre Ana y yo apostamos cada semana porque sea así, no solamente con los restaurantes, sino también con el comercio, con todo tipo de empresas y emprendedores. Bueno, tenemos que yo estoy viendo el salpichón. Es que los productos, siempre lo hemos dicho también, es que la importancia de un buen plato es el producto base. Es decir, si el producto es bueno, el plato es bueno. Y aquí estamos viendo unos langostinos, una pescada, que bueno, yo no te... Vamos, Ana, yo estoy ya salivando. Salivando, que yo ya... porque lo está emplatando y lo está haciendo. Si no, yo estaba ya con el tenedor metido ahí porque qué buena pinta tiene. Esto cuando lo piden los clientes, ¿qué caras ves? De felicidad, sobre todo felicidad. Y es verdad que lo hago muy poquito, pero prefiero que esté recién hecho, que esté fresco, porque es verdad que el tomate es una verdura que, como no esté en su punto, pues no tiene buena vista, no tiene buen sabor, y más en el verano, exactamente. Entonces yo prefiero hacer poquito, y a lo mejor más días seguidos a la semana, que no hace mucha cantidad y que no tenga la calidad que nosotros queremos para nuestros clientes. Bueno, aparte del salpicón, también estamos viendo más cositas, Ángela, cuéntanos. Pues sí, vamos a hacer unos montaditos de tomate de nuestra tierra, por supuesto, y más ahora que es el tiempo del tomate, con queso curado y anchoa del cantábrico, que también es un montadito que piden muchísimo para ahora, para este tiempo, porque es fresquito. Es una mezcla también de la sal, el queso, el tomate... Y además ese montadito yo creo que le tiene que venir el vino que no veas, ¿eh? Rocío ya verás que nos está escuchando, Rocío estará diciendo, a ver, con qué lo maridamos. Y es verdad que mucha gente cuando le dice, pues este montadito, se quedan así como diciendo, qué mezcla más rara de queso, tomate, anchoa... Y como que primero se lo piensan, pero es verdad que cuando se lo piden, no dudan en volver a repetir... A repetir otra vez, otro montadito. Además, muy típico también de aquí de Andalucía, los montaditos, porque eso de tomarnos ese vino, ¿no?, o esa cerveza también, en los bares y el montadito, es muy típico por aquí. Sí, la verdad que nosotros cada vez vendemos más montaditos, es verdad, el bocadillo siempre está ahí, pero el montadito ha dado un puntazo, por lo menos nosotros vendemos ya muchísimos montaditos, porque es verdad que a lo mejor bocadillo prueba una cosa, pero montaditos puedes pedirte dos, tres, si vienes en Charpa de Amigos, pues lo comparten y entonces pruebas más sabores y más cosas. Y muy importante, Ángela, el pan, porque al final es muy importante lo de dentro, pero el pan es fundamental, porque si lo de dentro es bueno y al final tenemos un pan que no da mucho, pierde, entonces tenemos que también tenéis mucha importancia y compráis un pan de aquí de Montilla también, un pan bueno, un pan con sabor, de verdad. Nosotros llevamos ya, es verdad que el día 18 de septiembre, hacemos 25 años que llevamos abierto, y es verdad que toda esta trayectoria hemos tenido el mismo panadero, es bellido, nos sirve el pan de por la noche. Y la verdad que hemos confiado siempre en él, en nosotros, porque lo que nosotros queremos él nos lo ha ofrecido, entonces pues problemas resueltos. Y con cosas de cercanía, la importancia de estar bien rodeados y de apoyarse unos a otros, ¿verdad? Sí, porque ¿de qué te sirve traer un pan de fuera cuando después, si en realidad tienes algún problema, ¿a dónde vas? Pues allí la verdad que estamos cercanos, ¿no? y podemos, pues mira, yo ahora lo quiero más grande, ahora lo quiero más pequeño, ya según lo que vaya pidiendo siempre el cliente. Pues Ángela, vamos a terminar de emplatar lo que tenemos y nos vamos a ir fuera, que Rocío nos está esperando y yo sé que conociéndola está deseando probar todo y decirnos pues con qué lo podemos maridar. ¿Qué nos puede sorprender? Pues venga, vamos a ayudar también a Ángela un poquito. ¿Qué haces? ¿Papáralo, Marila? Pero qué bien suena, Ana, es que me gusta a mí estar aquí ya de nuevo pues con Rocío, que es la experta, la que nos va a enseñar y la que nos va a decir cómo tenemos que maridar estos platos que ha preparado Ángela aquí en Montilla, en el bar Bortom. Así que mira, Ana, ya está con el vinito preparándonos. Yo estoy repartiendo, que me gusta a mí repartir vinos, Dios mío. Además la gente te sonríe, pero aparte es alegría, la gente sonríe. Es alegría, ¿verdad? Rocío, buenas tardes. Muy buenas, de nuevo, encantada de estar aquí de nuevo. Qué bien, ¿no? Fenomenal, sobre todo con este esplendor que tenemos delante nuestra y con nuestras otras dos referencias de bodegas robles que venimos a combinar, a maridar, a qué bien se llevan, pues con dos de las especialidades de Bortom. Y además con un pintazo tremendo. Vaya que sí, además que le estábamos comentando antes en cocina, que bueno, tienen otras especialidades, que es como la carne, ¿no? También. También tenemos el típico bocadillo de la casa, que es el especial Bortom, que lleva lomo, salmón y queso, que también es el número uno. Pero claro, ahora como hemos dicho antes, en el verano la gente suele pedir cosas más fresquitas. Pero sin duda el número uno especial Bortom, vamos. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar, Rocío? Pues vamos a ver, hemos traído hoy dos referencias de vino ecológico. Un fino Piedra Luenga, que es un fino muy jovencito, de dos años bajo ese velo de flor característico de nuestros vinos, en botadero americano, nuestro hua Pedro Jiménez 100%. Con esas connotaciones, pues tan nuestras, de nuestros finos, ¿no? Ese aroma a levaduras, a almendra, muy fresquito. Y va perfecto, con este exquisito montadito que tenemos delante de nosotros, de anchoa, queso curado y un tomate de la tierra, con un chorreón de ahoga y un buen pan. Es muy importante el pan. El pan de bellido, que hemos dicho antes, pero lo repetimos, ya que es de la casa. Totalmente, bellido. Y la harina San Lorento creo que trabaja también bellido, así que muy importante porque es harina de la tierra. Junto con este plato y este mariaje que bien se llevan, nos vamos a un picadillo de los nuestros, de la tierra, fresquito, que estamos en verano, ¿verdad? Que estamos en verano, que es lo que apetece, es que huele, huele a verano. Que alimenta, que hambre me está entrando, Rocío. Que fresquito, que rico y que de la huerta de nuestra tierra también, con ese tomate, esa cebollita. Bueno, y además del pimiento, veo que tiene langostino y un poquito de merluza. Merluza. Completo, completo y riquísimo. Tenemos maridado pues con la frescura y la juventud de nuestros vinos jóvenes, porque en Córdoba hacemos también riquísimos vinos jóvenes de variedad. Cambiamos un poquito aquí. Cambiamos a la variedad verdejo. La verdejo es una variedad que va a pasar como la tempranillo. En toda España nos la encontramos, pero aquí con su personalidad. Aquí da esos aromas más a fruta de hueso, unos aromas también muy cálidos, una frescura en boca y una acidez exquisita, que con este plato tan fresco pues va perfecto también. Pues bueno, yo creo que lo que hay que hacer es comenzar ya con esa cata, ¿no? Hay que empezar a picar, a ver a que nos llegas. Tú sabes que yo soy muy pesada, pero es que me encanta cuando me dice, mira en el cielo de la boca, en los laterales, me encanta. Porque hay que preparar los ojos y dejarse llegar. Y verás como ese sabor te llega en el lateral, en la parte trasera, y tú estás ahí concentrada buscándolo. Entonces, manos a la obra. Como Francisco Roble dice muchas veces, en verdad, hay que estar sosegado, cerrar los ojos y disfrutar del bocadito que estamos dando con ese sorbo de vino, porque es placer y al fin final lo que generas endorfinas, que es placer absoluto. Ahora mismo que le acabas de nombrar la degustación de hoy por hoy, que no ha podido estar con nosotros. Así que vamos a cerrar los ojos. Y lo vamos a ir. Vamos a empezar con el picadillo fresquito, vamos cogiendo un poquito de todo, un poco del tomate, del aliño, del pescadito, del langostino, y vamos a probarlo. Mmm, qué rico. ¿Qué sentimos? Pues ahí está la hortaliza, esa sensación herbácea que te estimula y te salivar. Nada más tomarlo, te llena la boca de un verdor muy agradable, con ese ahove que se mezcle, ese punto del langostino y de la merluza perfecto, que lo que está pidiendo a grito, pues es un sorbito de nuestros finos. Lo probamos. Venga, vamos a ello. Espero que la gente ve en casa esté haciendo lo mismo ahora mismo. Esa mezcla, como decimos, de mar, tierra, tierra, mar, tierra del tomate, el mar con esa zambita. Y ese fino, por Dios. Esa sensación marina, salina, porque aunque estemos en el interior, la salinidad de nuestros suelos albarizos es lo que nos hace salivar. Tenemos cerrados los ojos, la boca, y tenemos esa sensación tan rica del picadillo y esa excitación de las papilas gustativas laterales que te hacen salivar, pero a la vez te hace una armonía perfecta con este bocado. Sí, es como un baile. Es un baile, es un baile fresco y divertido, dando saltos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Hombre, ya tenemos el fin de semana aquí al lado y parece que se está ajustando a ello, ¿no? Además, Rocío, tenemos que eliminar esa barrera de que parece que el fin no es para la gente más mayor. No, no, para nada. No, para nada. Es decir, es que potencia muchísimo el sabor y es un espectáculo que la gente joven tiene que animarse. Por favor, los jóvenes tienen que animarse porque es cultura en nuestra tierra y además los vinos que estamos haciendo, y hablo en términos generales, todos los enólogos que estamos trabajando en Montilla Moriles, son vinos más frescos, con aromas más varietales, que son los aromas primarios del vino, los secundarios son de la levadura y terciades de la madera, pues buscando en el fino esa frescura que le gusta a la juventud, que le gusta en copas grandes, fresquitos, con recuerdos a levadura, pero con la frescura perfecta pues para este picadillo, por ejemplo, ¿no? Además que está buenísimo, Angela. Sí, es riquísimo. El tomate buenísimo. Además, ahora que estamos en tiempo del tomate bueno de aquí, ¿verdad? Está hablando precisamente de los productos que son de calidad, son de proximidad y se nota, claro. Qué rico lo que tenemos. Claro, es como que decía Angela, no no es que sean elaboraciones complicadas, sino es dar importancia y sabor de verdad al producto de la tierra, ¿no, Angela? Total, totalmente. Eso es lo que pretendemos. Muy bien. Pues la Pedro Jiménez acompaña también. Así que, si queréis, vamos a pasar al siguiente bocado. Vamos a pasar al siguiente bocado. Porque vamos a sorprenderlo. Bueno, es que el siguiente bocado lo podríamos poner también con el fino. Es que os digo, aquí hay un variedad que podemos andar... Estamos como descuadrados, ¿verdad? Claro, antes hemos estado con el verdejo y aquí con el fino es lo que vamos a hacer. Tomar ese punto de salinidad de la anchoa con el queso, añejo y ese tomate y la ove y ese buen bocata, ese buen pan. El bocata importa con un buen vino también. ¿Por qué no? Pues venga, vamos a ello. Además, calentito. Está un poco calentito. Sí, sí, está calentito. Porque qué me gusta ese pan tostadito con ese toquecito. Con ese crujientito, ¿no? Con ese toquecito justo de... Qué rico. Bueno, pues vamos a coger el fino. Perdonadme, pero con la boca. Nada, tienes que ir contándonos todo. Las catas son así, las catas de comida y bebida, pues la boca está llena, pero aquí está permitida hablar con la boca. Qué explosión de salinidad, qué explosión de sensación de estar, bueno, pues a pie de playa. También, ¿no? Tomando esa pequeña anchoita y vamos a darle el sorbito al fino. Envuelve a esa salinidad y la explota de nuevo porque te hace salivar también por nuestros suelos. Vuelve a la lengua, a la parte trasera, un poquito amargo, pero sin embargo, cierra las bocas, retrogusto y vuelve otra vez ese poquito de queso con ese tomate. Otra explosión de agradables sabores y además, muy fáciles de reconocer. O sea, es algo que tenemos muy cerca, ¿no? Un bocadillo con un tomate, un queso, ¿por qué no? Una anchoita y un fino al lado. Es perfecto. Rocío, ¿cuál es el que más sobresale? Sin duda la anchoa. Sin duda la anchoa. Es tan potente, es tan intensa que es protagonista sí o sí. Eso es lo que le pasa también mucho al fino, en boca. Que tú estás, yo estoy hablando ahora mismo y me están saliendo de las dos punzadas. Con un lado la anchoa y se complementa por detrás como de la mano con el fino. Por eso es un amaridaje perfecto. Y el pan viene detrás empujando, suavizando las papilas. Me encantan estas mezclas que siempre nos traen. Como decimos siempre, son masterclass, ¿verdad? Son masterclass, así en un ratito en el que dices, bueno, cuántas cosas he aprendido hoy. De lo que se saca, de un simple, voy a ponerlo entre comillas, montadito. Absolutamente. No sabemos sacarle provecho a algo tan sencillo, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que hacer grandes platos. Y hablando del anterior, del picadillo, que lo queríamos asociar también al verdejo, cuando tomas un bocadito de picadillo con esa langostino, la verdejo, juventud, acidez, lo que te hace sobre levantar esa frescura. Por lo tanto, hace un amaridaje también muy suave, muy, lo que es fresquito, muy veraniego. Claro, quiero decir, es que es verdad que a este plato cualquier vino, un vino joven, un vino frutadito. Una combinación perfecta. Le viene bien, le viene bien un fino, le viene bien un verdejo y vamos, que un tinto de roble tampoco se le queda atrás y decimos a ella le gusta. Para nada, sobre todo un tinto joven de copeo viene perfecto también. Porque casa con varios. Claro, es que es un plato que tiene muchos novios. De todas maneras, yo creo que hemos dado la tecla absoluta con esa frescura del verdejo y esta sensación del fino con estos dos platos pues tan veraniego y tan fresco. Eso está muy bien de cara a que se vengan aquí al bordo y diga, venga, yo quiero este montadito y me pido un par de vinos voy probando con mis amigos. Y Ángela cuando lo pida dice, cerra los ojos. Verán que bien se lleva. Verán que bien se lleva. Vamos a llevarnos. A la gente joven por vería. Con nuestros vinos que como habrás visto, además tú eres un amante del fino, tienes fino aquí que son muy importantes. Se pueden unir a platos tan fáciles como un bocadillo o un montadito. Fantástico. Cierto. Ángela, yo te veo detrás de la barra cuando vengas a gente joven y te pide el montadito y tú detrás diciendo, mira, os voy a poner esto y ahora después me decís, cuando le deis un bocadito os voy a poner otro poquito de tal. Y te veo disfrutando además de una manera totalmente diferente. además es muy desenfadado como es el local en sí, un lugar informal para estar incluso en la barra que a mí me encantan. Yo soy de barra. Yo soy de barra. Yo soy de barra. Yo soy de barra. Yo le como estoy de barra. Yo creo que hablar con los camareros. Claro. Las cosas saben diferente en barra que en mis tapas. Tres tapas diferentes con tres vinos diferentes. Ya cruzar, ya mezclar y ya escuchar. También lo que están diciendo para saber qué es lo que puedes ofrecer después, ¿no? Sí, cierto. Bueno, pues hemos cogido apuntes como siempre. Ángela, darte las gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa que ya la hemos hecho nosotras en nuestra también. Ya la hemos hecho en nuestra. Invitar a todo el mundo que venga aquí a Montilla, a la Avenida de la Constitución en el pasaje, cervecería a bordo a disfrutar de los magníficos montaditos que tienen de tapas increíbles y por supuesto que los prueben con esos vinitos de Bodega Robles que se van a sorprender. Muchas gracias. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Y a disfrutar. Y a disfrutar. Esta feria refrescate con la burbuja natural de la uva PX de Robles. Sabor y diversión se combinan a la perfección con el espumoso de Robles. Porque siempre es buen momento de celebrar. Hazlo con Robles. Esta feria del Santo de Montilla brinda con lo auténtico. El sabor del espumoso de Bodegas Robles. Gracias. Gracias. Gracias.